Aquí estamos de vuelta, estrenamos segundo bloque en esta edición número 29 de la tertulia de Canal 10 Televisión desde la finca San Miguel. Estábamos hablando del sur de la isla, del hotel La Tejita, estaba en uso de la palabra Verónica Meseguer de Coalición Canaria. Bueno, estamos con Valentín Correa de Nueva Canaria y con Saida González del Partido Popular Lázaro. Un abrazo virtual y televisivo, esperamos verte pronto. Bueno, hablábamos de La Tejita y de la inseguridad jurídica. Vero, estabas tú en el uso del turno de la palabra de la inseguridad jurídica que a veces ocasiona la actitud de la dirección general, de la antigua dirección general de Costa, sobre todo en Canarias. Aquí realmente quien tiene las competencias es gobierno de Canarias y Costa. Decía que me sorprendían mucho las declaraciones del señor Balbuena cuando efectivamente, como decía la compañera allá en el Cabildo, pues daba por buenas estas licencias. Granadilla lo único, el ayuntamiento de Granadilla lo único que ha hecho es dar las licencias porque así lo dicta la ley. De hecho, si no las hubiera dado sería prevaricar, ¿vale? Pero las competencias las tiene el gobierno y Costa, Costa que siempre nos ha maltratado en todos los aspectos. Entonces, a mí me resulta, bueno, ya no me resulta sorprendente el cinismo tan grande por parte de Balbuena y por parte del PSOE que vienen aquí a defender una cosa que vuelven a ser una vez más populismo de todo esto. Realmente yo creo que si tuviéramos ya transferidas realmente las competencias en nuestro estatuto de autonomía, probablemente muchas cosas estas no pasaran. Porque siempre estamos dependiendo de tantas instituciones que... Yo creo que es importante que recordemos que el nuevo estatuto de autonomía de Canarias, entre otras cosas, recoge que el archipiélago sería el encargado de gestionar su litoral. Claro, porque si no crea tanta inseguridad, unos dicen una cosa, otros dicen otra, hay unas leyes locales, otras regionales, otras... Entonces, al final crea una inseguridad y ya después muchos promotores efectivamente no... Por cierto, si esto se para y alguien tiene que pagarlo, no es ni el ayuntamiento, son los ciudadanos. No nos olvidemos que cada día que esté parado eso ahí, cada día que esté parado eso ahí, es una indemnización que hay que ir pagando a la promotora. Y que no sale de... ¿sabes? De una bolsa que tiene el ayuntamiento. No, no, sale del dinero de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y yo creo que eso es muy importante, por eso es importante resolver las cosas y tener seguridad jurídica. El hotel no se ha hecho de ayer para hoy. No pueden reclamar al ayuntamiento de Granadilla una cosa que esto lleva un expediente iniciado hace un montón de tiempo, cuando el propio PSOE también lo inició. Gobernado. Con lo cual, a mí me hace gracia que quieran dirigir, claro, para quitar así, quitarse culpas, muy bien, al ayuntamiento de Granadilla, cuando ha estado el PSOE, cuando se comenzó este expediente, el PSOE en el ayuntamiento, el PSOE también lo ha permitido en el cabildo y también en el gobierno. Y también el PSOE está en costa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es el propio PSOE que está ahí el que puede hacer todo esto. Pero bien es cierto, porque también dice, oye, si se puede, que también ahora está... Si se puede, ¿qué pasa? Que no vio tampoco cuando se venía haciendo el hotel. ¿Por qué aprovecha ahora y hace también populismo? Pero no solo eso, si se puede, Podemos, Unidas Podemos, Guachisle Podemos, que son todos confluencias. O sea, el modelo de desarrollo de la isla que tiene estos partidos que se llaman todos, están todos unidos por la misma dinámica, al final es un desarrollo basado en el hambre y la miseria. O sea, es un desarrollo ilógico para lo que es un desarrollo que ya está probado en muchísimos sitios, que, bueno, pues su modelo de desarrollo donde no hay turismo y demás. Nosotros en Canarias hemos pasado de ser una economía agrícola pobre, gracias al turismo, tener lo que tenemos, tener lo que tenemos, y eso es gracias al turismo. ¿Que tendría que haberse trabajado para que en las Islas Canarias hubieran otros sistemas de... Bueno, otras industrias, otro tipo de actividad? Efectivamente. Pero lo que no puedes hacer es cortar de raíz el único sistema que genera empleo y riqueza en Canarias. Y yo creo que los que estamos aquí, yo creo que los tres, y voy a hablar por los tres, permítanme... Nosotros defendemos el territorio, defendemos, si es país... Es más, nos estamos comiendo nuestro territorio, no debemos hacer eso. Por eso es tan importante... Sí, el argumento es medioambiental, ¿eh? De la protesta... Efectivamente, por eso es tan importante que nos transfieran las competencias aquí, porque nosotros sí conocemos nuestra realidad. No podemos estar pendientes de un ente, ¿sabes? Es que al final se eternaliza y... Pero la realidad que ahora mismo, ¿qué sucede? ¿Que tiene licencia? Es que tiene licencia. ¿Quién lo puede parar? Gobierno de Canarias y Costa. ¿Quién lo debe de pagar? Al final lo pagamos. ¿Quién primero le dio los informes autorizando y ahora dice que... No, no es que esté en terreno natural protegido, es que a lo mejor afecta a una servidumbre de paso. Oiga, eso lo tiene que pagar alguien, que no debe de ser el ayuntamiento, que da la licencia una vez que tiene todos los informes del cliente de las administraciones. Es que el ayuntamiento si no lo hace... El ayuntamiento si no lo hace prevarí, claro. Valentín. Lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir. Eso es muy importante. El modelo turístico de Canarias, el modelo turístico de todos estos 40 años, ha colmatado el territorio. Y en algunos casos, y diría que de forma flagrante, lo ha invadido. Y tampoco vale todo. Que la justificación no haga que los medios sean válidos de cualquier manera. Y lo que está claro es que también la lógica debe de imperar. Y la defensa del territorio, en este caso y en el caso de la construcción, se hace una sola vez. En el momento en el que se ejecuta, pierdes el valor añadido que puedas tener en un territorio determinado, pues lo pierdes. O sea, aquí no hay muchas posibilidades de reversibilidad y lo estamos viendo. Entonces, yo creo que todos coincidimos que la defensa del territorio es también la defensa de un modelo de futuro. Un modelo sostenible. Y la política debe estar también para apoyar, en este caso, no solo a la justicia, sino dar garantía. Garantía a los inversores, obviamente, porque las inversiones tendrán que seguir dándose. Pero también garantía de conservación y de sostenibilidad. Más que nada porque es que esto es un territorio chipielágico, no nos olvidemos. Y lo hemos colmatado hasta ahora. Y desgraciadamente, lo dije antes, tenemos demasiados ejemplos donde la política, el urbanismo y el territorio han ido de la mano y han sido muchos casos fallidos y han acabado en los tribunales. Y esta va a ser otra de las escenas que veamos en los tribunales. Y yo también haría una separación, que es la política, de los técnicos. Pero no, deja de ser los técnicos los que realmente determinan si algo es legal, ¿no? Claro, los técnicos y los juristas. Porque a veces queremos vincular demasiado los condicionantes, la capacidad de condicionar que los políticos tienen sobre... Y no es tan real. Los que han estado en administraciones lo saben. Ustedes han sido políticas en administraciones y ustedes no llegaban a un técnico y le decían ahora pones esto y ahora pones lo otro. Vamos, a veces. ¿Qué es eso? No, vamos. Sí, va a revés. Y a veces, pero separando que un político puede salir a la palestra a decir blanco, negro o azul, en término medio. Eso lo determina un técnico. Correcto. O sea, la capacidad de influencia sobre los técnicos es mucho menos de lo que parece. O sea, hay un pensamiento, hay una idea colectiva de que los políticos están allí como... Que un poco se ha ido, que subyacen todo en cómo se maneja costa en este país, ¿no? Pero en este caso tenemos a Valbuena, que sabía por informes técnicos que todo estaba legal teóricamente y ahora es él, según la prensa, el que insta. El que insta. El problema es el cinismo de esta persona. El que insta. El problema es... Una lucha de a ver quién se roba la causa. Claro. Dejemos que sean los técnicos, tanto juristas como técnicos, quienes resuelvan esto, porque, repito, yo he estado en la administración y ustedes también, y la capacidad que tenemos de influencia sobre los funcionarios técnicos es nula. Es nula, o sea, es nula. O sea, al final son ellos quienes... Porque además se juegan el pellejo, se están jugando también su vida profesional y la de su familia. O sea, se están jugando su pan. Entonces, o sea, que sea lo... Y lo digo no por lo que estamos hablando aquí, sino en términos generales, porque a veces uno oye demasiadas, o lee demasiadas, digamos que... Demasiadas consideraciones que no son reales, ¿no? De la prensa, y tal. O sea, se influyen menos de lo que pensamos. Yo creo que lo único que estamos hablando es del cinismo por esta persona, que es un expediente que lleva desde hace mucho tiempo, donde el PSOE ha sido cómplice a nivel local, regional y estatal. Sigue siendo cómplice a nivel local, insular, regional, estatal. Y lo que no puedes ahora es decir, ser el buenismo de la causa, diciendo como que eso hay que pararlo y como que yo no sé nada. Como que ilegalidades detrás, ¿no? En el sur hay otra cuestión que preocupa mucho a muchos ciudadanos, lo que pasa es que no salen los medios de comunicación, y es el estado del paraje protegido de La Caleta, en Adeje. Porque de eso podríamos hablar también mucho, ¿no? Efectivamente, que está fatal, que está. Es un espacio que es de todos, que se supone que debe de estar protegido, pero es un espacio en el que se han hecho cuevas, en el que viven personas de manera permanente, en el que se llama a personas de otros lugares del mundo para que vengan a vivir aquí súper chachi, y bueno, ahí todo esto entra en contradicción, ¿no? ¿Por qué salvamos La Tejita y La Caleta, no? Pues ahí voy los populismos del PSOE, de Si se puede, efectivamente, ahí voy yo, esos populismos y esos brindis al sol, que al final anuncian cosas para salir en medios de comunicación, y fíjate lo que tú has dicho, que ni Granadilla ni el promotor tienen un informe, y después pasan otro tipo de cosas. Por cierto, también en un municipio del PSOE, ¿sabes? Donde no pasa nada. También hay que decirlo, que ahí también miramos para otro lado. Esa playa de La Caleta se llama, o sea, ya tiene una nueva nomenclatura y es playa de los hippies. Eso es una... A ver, que al final va a parecer que yo soy un facha y todo. No, mi niño. Primero que nada, antes de utilizar esa expresión, primero hay que volver a leer qué significa la expresión. Yo sé por qué lo digo, Zayda, yo sé por qué lo digo, ¿no? Porque al final cuando uno tiene una opinión un poco normal... No, normal, distinta a la del grupo de gobierno dominante, que en este caso es el PSOE. Al final se te tacha de esto, ¿no? Y yo es lo que no quiero. Nosotros aquí lo que... Parece increíble que tú te tengas que disculpar por tener tu opinión. O sea, cada vez más estamos viviendo que como tengas una opinión distinta a la izquierda comunista que tenemos como gobierno... Hombre, yo creo que eso... En los dos extremos nos van a... Pero bueno, aquí... No, 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 esto pasa con el político... No, 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 eso pasa con el político mediocre. No, 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 eso pasa con el político mediocre. No, 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 eso pasa con el político mediocre. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, con todo. Hoy en día tenemos gobernando, pues lo has dado. Hoy tenemos gobernando a políticos mediocres. Hoy esto pasa, no, 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 hay políticos mediocres en todos lados. Sí, sí, pero ahora mismo gobernando... Y yo lo que estoy viendo da un poquito de repeluz y ya está miedo. O sea, porque la incitación al odio, la incitación al enfrentamiento... Y me hizo Podemos, recordar, con los escraches, que era legítimo y valorable la expresión popular de que fueran a tu casa y te recriminaran y te increparan. Y ahora que lo están viviendo ellos, resulta que ahora es un ataque a la democracia, a la libertad contra la persona. Entonces, en este país... Donde digo digo, no puedes decir Diego después. Se acusan. Es más, se está polarizando de una forma grave, o sea, vamos a ser responsables. Es que por eso yo lo digo aquí, que todos ustedes sepan que este es un asunto que se utiliza para polarizar y para encender los ánimos en esta isla, ¿vale? Cuando se supone que estamos todos en lo mismo, ¿no? Aquí hay muchos ciudadanos que lo único que les interesa es salir adelante, es vivir en paz y que no... Trabajar y tener... Y que no les estén metiendo ni el miedo, ni el nerviosismo, ni la preocupación infundada muchas veces. Simplemente porque hay un marketing político, que los partidos hoy son más marketing político que política, desgraciadamente, y cada uno está hablando para su público. Sí, pero lo triste es que el único público y el único vende humo que se está... Porque ni siquiera Nueva Canarias, que los excluyo de toda esta situación, porque lo que estamos viviendo es una venta sistemática de noticias humo por parte de los gobiernos gestionados por el Partido Socialista, donde ustedes están en el gobierno, pero son noticias humo que no tienen ni trabajo detrás, ni consistencia ninguna, y además generan inseguridades porque son bombas humo que además se lanzan para desviar la atención de otras cosas también importantes y sistemáticamente, y lo vemos en el gobierno de Canarias, lo vemos en el gobierno de la Nación, lo vemos en el cabello de Tenerife. Se está haciendo... y en las oposiciones, o sea, es que de verdad, o sea, cojanse un poquito el YouTube o lean notas de prensa que son, pero, auténticas calamidades. Bueno, no seré por coalición Canarias porque es más constructivo que nosotros. No, no, yo no estoy... Cada cual que se sienta... Hemos sido bastante responsables, bastante constructivos, nos hemos dedicado a entregar medidas... No, yo creo que, por ejemplo, los partidos nacionalistas en Madrid, nombrándonos uno mismo para no tener que nombrar a nadie, creo que estamos haciendo un trabajo responsable y sobre todo argumentado. Yo creo que no estamos yendo a, en este caso, al Congreso, como lo metí yo en él, no estamos yendo allí si no es con argumentos y con programas. Sí, pero, Valentina, tendrás que reconocer que, por ejemplo, Pablo Casado ayer en el Congreso de los Diputados se lo dijo claramente a Pedro Sánchez, es decir, o sea, nosotros como Partido Popular en el Congreso hemos aportado medidas, hemos solicitado, de hecho, la mesa de reconstrucción que hay en el Congreso fue a instancia del Partido Popular, hemos apoyado las medidas, pero, sin embargo, cada medida que aporta el Partido Popular, cada apoyo que concede el Partido Popular es, o sea, como decía en palabras de Pablo Casado, Sánchez, tira la piedra y esconde la mano porque cada cosa que se ayuda por parte del Partido Popular sale o la vicepresidenta o la portavoz, que vamos, que son incendiarias a decir más, a no decir más, para atacar, bueno, pues esos apoyos del Partido Popular y eso tampoco es así, no se puede polarizar a la sociedad de esa manera diciendo que la oposición es irresponsable cuando realmente la oposición ha registrado una y, bueno, todas y cada una de las ideas y aportaciones que ha podido dar para que este gobierno salga de la situación en la que nos encontramos. Chicos, ¿algo más que opinar sobre este asunto? Un llamado a la responsabilidad, de verdad, o sea, y al sentido común, que es el menos común de los sentidos. A mí me va a caer la del pulpo por decir esto que dije, pero, 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 parece una obviedad. No estamos en un momento de fascismo, creo que hemos luchado por tener una libertad de presión. Yo he visto cosas, yo he visto cosas, yo he visto cosas, ahora mismo se puede declarar Unidas Podemos, o sea, eso es la declaración. He visto discursos con todo esto de, 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 de la tejita, en los que se agita, el argumentario que se utiliza, eh, en realidad es lo mismo de lo que se quejan, se quejan de, 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 los del no a todo y todo esto, pero al final, eh, estamos haciendo exactamente lo mismo y eso no es bueno para, para la ciudadanía de Granadilla ni para la ciudadanía de, de Tenerife ni, ni nada de nada y esa polarización, eh, y esas medidas, a ver que aquí hay, los, los hechos son los hechos, los hechos son que dos personas han allanado una propiedad, se han encaramado en una grúa y, y ya está, esos son los hechos, con una, con, con una justificación, eh, de, con una, de una causa mayor y que, que en teoría es buena para todos, eh, sí, pero yo creo que eso no es pedagogía para la sociedad ni es ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, los medios no justifican, eh, nunca al fin justifican los medios que, que, que se vayan a utilizar, ¿no? Hay que echarle un poquito de, de, de luz a, a todo este asunto, eh, en el que los que se manifiestan igual están siendo utilizados por todas las partes, ¿vale? Yo solo, lo, lo, lo dejo, lo dejo ahí, y es la opinión de Eduardo Medina, ¿no? De Canal 10, eh. Bueno, eh, vamos a, a otra cosa porque yo tengo aquí, bueno, nos hemos pasado dos bloques que no vamos a hacer, pero, jajaja, jajaja, que raro, jajaja, jajaja, pero sí que quiero que antes de que demos las cáscaras y, y los aguacates de oro, hablemos un poco del panorama político-judicial en, en Canarias, tenemos nuevos consejeros de sanidad y educación que se enfrentarán a unos retos tremendos, ¿no? Eh, eh, con lo que viene por delante, por cierto, se celebrará la EBAU ya, eh, eh, en, 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 en estos, en estos días finalmente. Ha sido, atención Arona, atención, es que cómo está el sur, jajaja, atención Arona, destituido el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Arona, del Partido Socialista, pero es que luego conocemos que este concejal de urbanismo había acudido a fiscalía con pruebas de cositas, eh, sobre actuaciones en el litoral, eh, de, de ese, de ese municipio. Eh, aquí se está abriendo un melón tremendo que es de proporciones épicas, ya se lo avisamos nosotros, eh, porque un consej, ustedes, un concejal de urbanismo que se va a fiscalía y que luego es destituido, pues me dirán ustedes, blanco y en botella, leche de búfala, ¿no? Por eso, judicialmente se determinará cómo son las cosas, porque independientemente de que el inicio de todas las noticias que salían en los medios de comunicación era poco menos que este concejal de urbanismo, eh, bueno, pues ha hecho o ha cometido o se presume que puede haber cometido ilegalidades, eh, no es menos cierto que, eh, el área de urbanismo con el área de alcaldía están íntimamente vinculados, no hay nada que pase por urbanismo que, que la alcaldía no sepa, eh, sepa y del beneplácito, con lo cual, eh, si encima ahora se conoce la otra parte de la historia, y es que el concejal de urbanismo fue a fiscalía a entregar determinada documentación, a lo que se sume que el plan de, el plan, el plan general, el plan de ordenación urbanística de Arona, también ha pasado por una gran vicisitud, que ahora uno de los principales abogados denunciantes de los planes, del plan general, tanto de Arona como de otros municipios, está íntimamente vinculado al ayuntamiento de Arona, bueno, pues todo esto se tendrá que ver en vía judicial, y bueno, pues volvemos a lo mismo del inicio, ¿no? No hay que creerse todo lo que se vaya viendo en prensa a partir de ahora, en el futuro, porque, porque al final es el juzgado el que tiene que determinar qué es lo que hay. A eso nosotros decimos, lean todos los periódicos, vean todas las teles, escuchen todas las radios, y así se enteran del juego. Pero sí, sí que va a traer cola a esta situación. Valentín. Chiquita armada en ese momento. Otra armada, como tú dices, evidentemente es un tema que va a tener que definir la justicia y parece ser que van a tener para rato, pero desgraciadamente volvemos a ver por enésima vez en esta tierra de lo que hablaba antes, a la política, al urbanismo y a presuntas irregularidades que la justicia y los técnicos tendrán que dirimir, pero muy mal vuelve a quedar la política en todo esto, y muy mal para que la gente confíe en la política en un momento donde debe ser determinante para salir de esta situación en la que nos encontramos. Aparte de lo que estamos hablando, realmente estamos en una situación muy compleja, que es esta tremenda crisis. Es que no sabemos si el turismo se va a recuperar. La política tiene que ser fundamental para salir de esta situación y va a ser muy difícil que la gente crea en la política, yo lo entendería y yo lo entiendo perfectamente. Y realmente toda la gente que yo conozco, por lo menos de la que me rodeo en la política, gente honesta, gente trabajadora, gente que sacrifica mucho por estar en este mundo y en esta dedicación. Y bueno, pues por enésima mes volvemos a encontrarnos con una situación que deja en entredicho. Esperemos que se aclare, que se clarifique, que la política asista a la justicia, lo decía el otro día, que la política asista a la justicia para que esto se pueda aclarar. Y bueno, pues al final el municipio de Arona y sus ciudadanos, que es lo más importante, que encuentren luz, claridad y futuro. Yo estoy muy preocupada con este gobierno, porque este gobierno se preocupa más por la política que por la gestión. Y estoy muy, muy preocupada. Entre ellos se persiguen, hay amenazas, hay broncas, es una competencia dentro del propio PSOE, que es impresionante la competencia que hay. De hecho, Ángel Víctor Torres y Pedro Martín se preocuparon en ir a las tantas de la mañana a hablar con cada uno de los concejales de Arona. Por cierto, no se preocupan de las 72 personas que van a echar a la calle, pero sí de la encina y demás, pero sí de ir a hablar hasta las 2 de la mañana con cada uno de esos concejales. Es que Arona no es cualquier municipio. Arona es uno de los cuatro con más habitantes de esta isla, es uno de los motores turísticos. Turísticos muy importantes. Efectivamente, ahí voy. Y que siempre está gestionado por el PSOE. Este gobierno se está preocupando más por la política que por la gestión. Y eso es malo para todos nosotros. Y se están encargando efectivamente, como dice Valentín, de una persecución entre ellos y contra la oposición. Están todo el rato haciendo oposición entre ellos y oposición a la oposición. Y esas persecuciones que le hablábamos la otra vez, judicializando cosas con cortinas de humo, y yo te llevo a fiscalía, que es la única manera que tienen, parece, de llevar todo esto. Porque no hay, como decía Saida, no hay programas nuevos, no hay medidas nuevas. Este tipo de persecuciones y de problemáticas que tienen entre ellos, hace efectivamente que la gente no crea en la política. Porque además es que es imposible. Porque nosotros que hemos sido gestores, sobre todo en la administración local, que es que estás en el barro, que no tienes ni tiempo, ni, 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 en fin, pierdes más de lo que ganas. El estar constantemente persiguiendo a una persona, amenazando, vigilando, peleándote con tus compañeros, eso no te da tiempo de gestionar. De verdad, ¿eh? Que no te da tiempo de gestionar. Se nos han pasado los 25 minutos, tengo sí que, sí, madre mía, a ver, sí o sí que irme a Publi, le voy a robar unos minutos al invitado para que me dé las cáscaras y los aguacates, ¿vale? Pero, perdona por... No, no, yo ya me quedé a gusto. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a Publi, enseguida volvemos, damos las cáscaras de plátano y los aguacates de oro, que son nuestros rastrillazos, nuestros viajes bien dados, y nuestras alabanzas, y enseguida recibimos al letrado Tomás Febles, que hablará con nosotros de la actualidad judicial, con esto de la pandemia y todas estas cosas. Seguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal 10. Gracias.